qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de opiniones con corea costa rica perdió su partido contra canadá y ahora buscará desquitarse con un honduras que está por los suelos por su parte los de la hoja de maple acechan el primer lugar con un solitario gol de jonathan david le dio una victoria sobre costa rica que lo deja a un punto de eeuu y méxico y lo afianza en el tercer puesto de las eliminatorias de concacaf rumbo a catar 2022 el encuentro disputado en la mancomunidad en el monto le sirvió a los canadienses para acercarse con 13 puntos a los estadounidenses mexicanos quienes suman 14 sobre los 57 minutos el delantero que milita en el deal de francia siguió con atención una jugada protagonizada por su compañero stephen eustaquio que mandó un centro al área visitante en vista de ello el portero leonel moreira salió a cortar por arriba pero soltó el balón en esa zona se encontraba david y no los perdonó el resultado es un empujón enorme para las aspiraciones canadienses de regresar a una cita planetaria después de 36 años cuando estuvieron en méxico 86 mientras que para los costarricenses es un golpe de igual magnitud en sus intenciones de meterse en la pelea por un boleto cabe resaltar que en ese partido los chicos no tuvieron a keylor navas la pieza fundamental de ese equipo que los ha salvado prácticamente en toda la eliminatoria pero la falta del portero se hizo muy notoria ahora los dirigidos por fernando suárez suman una nueva derrota que los mantiene quintos con seis unidades y se alejan cada vez más de catar ahora buscarán desquitarse con un honduras que ya no tiene nada que perder pues prácticamente están eliminados que se espera de ese partido el próximo martes pues por parte de costa rica están obligados a ganar porque panamá está instalado en ese cuarto lugar con 11 puntos luego de la épica remontada a los hondureños entonces los chicos ya no tienen margen de error mientras que los canadienses buscarán conseguir la victoria ante los mexicanos y aspirar a conseguir el primer lugar de la clasificatoria y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy no olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en un próximo vídeo